Novena de Sellamiento Para protegernos de todo mal Día primero Mis hermanitos que van a empezar esta novena Yo les quiero decir que es importante hacerla Ojalá todos los días hasta terminar Porque el premio llega a la final Y muchos se quedan en la mitad Por eso propongámonos a hacerla todos los días Con entusiasmo Porque recuerden que el mismo Jesús dijo en San Juan 10.10 El ladrón viene para robar, matar y destruir Mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia Cuando hablaban del ladrón Se refería al demonio Que siempre quiere robar las bendiciones de los hijos de Dios O retenerlas Para asegurar y proteger todas las bendiciones que Dios tiene para ti Para mí hermanitos Es necesario colocar el sello Porque al sellar las bendiciones Hay una garantía Que nada ni nadie Podrá destruir las gracias y bendiciones Que Dios tiene Para sus hijos Hagamos esta novena con mucha devoción Con mucha fe Coloquemos una petición importantísima La de mayor prioridad La que tú consideres que necesitas un milagro A través de esta novena Vas a ver la gloria de Dios Oraciones para todos los días Sellamiento Para nosotros los creyentes El sello es un símbolo de protección Que nos da seguridad en Cristo Jesús Históricamente con Dios Se han dado distintos momentos En que los hombres han pactado Y entregado su vida a Dios Y con su sello Han cerrado las puertas de su corazón al mal El hombre de hoy No es diferente al hombre del pasado Por eso buscamos refugio Protección Y nos entregamos a él A través de la oración ¿Qué es un sello? Es marcar lo que queda estampado Sellado herméticamente Impreso Señalado con el sello ¿Qué hace un sello? Es un símbolo de protección Es decir Que nadie puede tocarlo Da seguridad Protección Garantía Firmeza Defensa Tranquilidad Y amparo El sello garantiza Un secreto Contra toda revelación Te invito A que en este momento Coloques tus planes Sueños Y proyectos En oración Sella Tu familia Y tu vida Para que seas protegido De todo mal y peligro Entrega en este momento La petición Intención O necesidad Por la que quieres clamar Estos nueve días Vamos a hacer Mis queridos hermanitos Esta oración de sellamiento Con la sangre de Cristo Con mucha fe Para proteger Todos nuestros bienes espirituales Materiales Nuestra familia Para proteger Nuestro pasado Presente y futuro Nuestras pertenencias Y digamos Querido Jesús Coloca el sello De tu sangre preciosa Sobre mis pensamientos Para que Solo lleguen A mi mente Pensamientos De gozo De triunfo Pensamientos De fe Que Mi mente Sea sellada Para que reciba Aquellos pensamientos Que me llevarán A la victoria A la prosperidad Me llevarán A la abundancia De bienes espirituales Y materiales Quiero Querido Jesús Que tu selles También Mi corazón Para que Todo sentimiento Sea Los sentimientos Tuyos Cualquier Persona Que se me acerque A dañar Mi interior Con amargura Con resentimientos Paraliza Todas Esas influencias Que quieran Dañar Mi bienestar Sella con tu sangre Preciosa Querido Jesús Mi voluntad Para que solamente Haga Tu santa voluntad Que No me deje llevar Por otras personas Que me pueden Hacer caer En la tentación En el pecado Que sea fuerte Querido Jesús En el momento De la tentación Por eso Sella Con tu sangre Todas Las trampas Del maligno Que quiera Distraerme Para que termine Haciendo No el bien Que yo quiero Sino el mal Que no quiero Ayúdame Señor Sella Con tu sangre Preciosa Querido Señor Mi cuerpo Para que Que en él Habite Solamente La salud Que tenga calidad De vida Hasta en los Últimos días De mi vida Que Tenga Todas Mis capacidades Para alabarte Y bendecirte Siempre Sella con tu sangre Preciosa Querido Jesús Todas mis Pertenencias Negocios Coloca Tus pertenencias Carro Casa Y sellalos Con la sangre Preciosa De Jesús Dile al Señor Que coloque Ese sello Para que queden Protegidos Todos los bienes Espirituales Y materiales Sella Dile al Señor Que coloca Coloque Ese sello De la sangre Preciosa Sobre Todos tus hijos Para que Puedan ser Liberados De toda atadura Y que También Sean prosperados En todo lo que Emprenda Sella Querido hermanito Todo lo que Consideres Que te faltó En esta oración Para que Puedas Estar Protegido De todo mal Peligro Y todo plan Que venga En contra tuyo Quede paralizado Con el sello De la sangre De Cristo Sigue sellando Lo que tú Consideres Que es necesario Para tu vida Oración De sellamiento Con el Espíritu Santo Señor Coloca Sobre mis planes Y proyectos El sello De tu Espíritu Que hoy Quede estampado Este sello En mi mente Para que Cada pensamiento Sea guiado Por ti Y así Pueda tomar Las mejores Decisiones Que me convengan Para prosperar Tanto espiritual Como materialmente Imprime El sello De tu espíritu En mi corazón Para que actúe Conforme A los deseos Tuyos Señor Sello mi trabajo Y pido Que me desempeñe Con mucha Sabiduría Y discernimiento Para poder Progresar Económicamente Haz Haz Que en este momento El sello De tu espíritu Sea plasmado Sobre En este momento Te invito A que digas El nombre De las personas Que desees Sean selladas Alzo mis brazos Y extiendo Mis manos Para que quede Impreso En cada mano El sello De tu espíritu Que estas manos Que trabajan Sean bendecidas Grandemente Y así poder Llevar A mi casa El sustento Te pido También Que todo Lo que mis manos Toquen De ahora En adelante Sea bendecido Y que de ahora En adelante Sea bendición Para todos Los que me rodean Marca A toda Mi familia Con el sello De tu santo Espíritu De manera Que Satanás Nunca más Pueda tocarnos Porque somos Posesión tuya Espíritu Santo de Dios Perfecciona La obra Que Jesús Ha comenzado En mi vida Aligera Para todos El tiempo De una vida Llena De tu espíritu Quiero Ser sencillo Lleno De amor De Dios Y constantemente Generoso Que la efusión De tu espíritu De amor Señor Venga Sobre mí Sobre mi familia Sobre la iglesia Y sobre el mundo Entero Amén Oración de sellamiento A través de los ángeles Señor mío Envía a los ángeles Del cielo Para que desciendan Sobre mi casa Y sujeten Toda fuerza maligna Que esté perturbando Mis bienes Haz Señor Que los ángeles Encierren al devorador Y pongan El sello Sobre los abismos Para que nunca Vuelvan a engañar A tu pueblo Y hacerme daño Alguno Señor Dios de los ejércitos Envía del oriente Occidente Norte Y sur Ángeles Con el sello Del Dios viviente Para que coloquen En mi mente Corazón En mis oídos En mi lengua En mi cuerpo En mi alma Y en mi espíritu El sello El sello de protección Haz que todas Las fuerzas malignas Que oprimen Mi interior Sean encerradas En el abismo Y que tus ángeles Sellen las puertas Del mal Para que yo Di en este momento Tus nombres Y apellidos Permanezca lejos De toda influencia De Satanás Y disfrute De la protección De miles Y miles De santos ángeles Para que me Defiendan Sin cesar Día y noche En las distintas Batallas Que el engañador Usa En contra mía Hoy Recibo A los santos ángeles Para que coloquen Sobre mi vida El sello De mi libertad El sello Del Dios viviente Sobre mi cuerpo Para mantener Siempre El don De la salud Que tus ángeles Señor Marquen mis emociones Con el sello De la paz Para que de ahora En adelante De mi interior Brote amor Perdón Y comprensión Con todas las personas Que me rodean Señor Dios omnipotente En tus manos Están puestas Todas las cosas Envía Tus santos ángeles Para que sobre La puerta De mi casa Sea colocado El sello De la bendición Y que el devorador Pase de largo Y nunca Entren Espíritus A mi hogar A destruirlo A robar Las bendiciones Que me pertenecen Como hijo De Dios Señor Dios de los ejércitos Envía A los ángeles Del cielo Para que pongan El sello De la prosperidad Y retiren De mi familia El hambre La escasez Y el desempleo Y así Progresar En todo Lo que emprendamos Amén Gozos Que tu mano Poderosa Señor Selle toda Mi vida Para protegerme De todo mal Y asegurar El bienestar Señor Sellame Con tu espíritu Para alcanzar La bendición A través De esta oración Que tu mano Poderosa Señor Selle toda Mi vida Para protegerme De todo mal Y asegurar El bienestar Que los ángeles Celestiales Desciendan Sobre mi vida Para que coloquen El sello De la bendición Muy dentro De mi corazón Que tu mano Poderosa Señor Selle toda Mi vida Para protegerme De todo mal Y asegurar El bienestar El bienestar Sellame Con tu sangre Señor Para vivir Siempre En tu amor Que tu sangre Me proteja De cualquier Opresión Que tu mano Poderosa Señor Selle toda Mi vida Para protegerme De todo mal Y asegurar El bienestar Primer día Hechos 1 8 Pero cuando El Espíritu Santo Venga Sobre ustedes Recibirán Poder Efesios 1 Del 13 Al 14 Y también Ustedes Cuando oyeron El mensaje De la verdad El anuncio De su salvación Y creyeron En Cristo Fueron unidos A Él Y sellados Como propiedad De Dios Por medio Del Espíritu Santo Que Él Había Prometido El Espíritu Santo Es la garantía De que recibiremos La herencia Que Dios Nos ha de dar Cuando haya Completado La liberación De los suyos Para que Él Sea alabado Por su Grandeza Segunda De Corintios 3 17 Porque el Señor Es el Espíritu Y donde está El Espíritu Del Señor Allí Hay libertad En este primer día De la novena Nos habla El Señor En su palabra Acerca De algo Que es garantía Y de alguien Y es el Espíritu Santo Cuando dice que Hemos sido sellados Como propiedad De Dios Hermanitos Si somos propiedad De Dios Nadie Puede Acercarse A hacernos daño Porque el que está En nosotros Es más poderoso Que el que está En el mundo Hermanitos Y por medio Del Espíritu Santo Hermanitos Que el mismo Padre Celestial Nos había prometido Nos da una garantía De que recibimos La protección Las bendiciones Nada ni nadie Puede arrebatarlas Porque Somos Sellados Con el Espíritu Santo Y en ese momento Ya Mis hermanitos Se pierde Toda autoridad Del enemigo Porque ante el sello Del Espíritu Santo Huyen las fuerzas Del mal Qué bonito Mis hermanitos Poder hacer Esta novena Ojalá Los nueve días Para garantizar La protección Y el gran sellamiento Que el Señor Nos ofrece A través de su palabra Hay que Tener en cuenta Que hoy Es la promesa Mañana vamos A mirar Otra de las promesas Nueve días Nueve días Con grandes promesas Que el Señor Quiere sellar Nuestras pertenencias Quiere sellar El Señor Nuestro pasado Nuestro presente Nuestro futuro El Señor Quiere sellar Todo lo que Anhelamos Para que se realicen Hermanitos Todo hay que sellarlo Y sobre todo Y sobre todo Cuando uno va A emprender algo Si nos sellamos Con el Espíritu Santo Si dejamos Que nuestro Padre Celestial Coloque ese sello Sobre los proyectos Sobre todas las pertenencias Y los sueños Que pretendemos realizar Hermanitos Es una garantía segura Que podemos salir victoriosos Es la garantía Que el Señor promete Cuando coloca el sello Ya somos Propiedad de Dios ¿Y quién contra Dios? Nadie hermanitos Así que tú puedes Asegurarte En este momento De poder Proyectarse En grandes cosas Para realizar Para tu futuro Sabiendo que Nada Ni nadie Podrá Arrebatar De tus manos Las Bendiciones Porque Dios Nos ha colocado El gran sello Del Espíritu Santo Que es el que nos ilumina Que nos da El discernimiento El Espíritu Santo Que nos da También la sabiduría Ese sello Queda impregnado En nuestra alma En nuestra mente Y en nuestro corazón De tal manera Hermanitos Que podemos Mirar Un horizonte Nuevo Lleno De gozo Y de esperanza Mis hermanitos Hagamos esta oración Gracias Señor Por esa presencia De tu Santo Espíritu Porque tú dices Que donde está El Espíritu de Dios Hay libertad Por eso Podemos Dar inicio A Los anhelos Que pretendemos Realizar Porque hay libertad En nosotros Nadie podrá Oprimir Nuestra mente Nuestros sentimientos Porque somos Propiedad De Dios Y estamos Sellados Hermanitos Con el sello Que el Señor Coloca A todos aquellos Que creemos En Jesús Salmo 91 El que vive Bajo la sombra Protectora Del Altísimo Y Todopoderoso Dice Al Señor Tú eres Mi refugio Mi castillo Mi Dios En quien confío Solo Él puede Librarte De trampas Ocultas Y plagas Mortales Pues te cubrirá Con sus alas Y bajo ellas Estarás seguro Su fidelidad Te protegerá Como un escudo No tengas miedo A los peligros Nocturnos Ni a las flechas Lanzadas de día Ni a las plagas Que llegan Con la oscuridad Ni a las que destruyen A pleno sol Pues mil caerán Muertos A tu izquierda Y diez mil A tu derecha Pero a ti Nada te pasará Verás a los malvados Recibir su merecido Ya que has hecho Del Señor Tu refugio Del Altísimo Tu lugar De protección No te sobrevendrá Ningún mal Ni la enfermedad Llegará a tu casa Pues Él mandará Que sus ángeles Te cuiden Por donde quiera Que vayas Te levantarán Con sus manos Para que no tropieces Con piedra Alguna Podrás andar Entre leones Entre monstruos Y serpientes Yo Lo pondré a salvo Fuera del alcance De todos Porque Él me ama Y me conoce Cuando me llame Le contestaré Yo mismo Estaré con Él Lo libraré De la angustia Y lo colmaré De honores Lo haré disfrutar De una larga vida Lo haré gozar De mi salvación Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy El pan de cada día Perdona nuestras ofensas Así como nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Amén Cúbreme con tu presencia Lléname de ti Envuélveme con tu presencia Amame Señor Cúbreme con tu presencia Lléname de ti Recuerda mañana Hacer con fe Esperanza Y amor El siguiente día De la novena De sellamiento Para protegernos De todo mal Mi querido hermanito Hermanita Que está Haciendo esta poderosa novena Hermanitos Uno Tiene que ser perseverante En lo que inicia Hoy estamos iniciando Esta novena Pero De pronto A la final Muchos No Culminan Estas oraciones Es que nueve días Es la manera que el Señor Nos enseñó Cuando dice allí A los apóstoles Esperen Esperen La bendición Esperen La promesa Hermanitos El Señor nos ha prometido A nosotros también muchas cosas Pero no se cumple Porque quizás nos desviamos Y nos desanimamos Y ante todo La falta De perseverancia Es lo que impide Ver la gloria De Dios Porque Los apóstoles Estuvieron nueve días Después de que Jesús Ascendió el cielo Y ahí sí vino La gran promesa No Procuremos Hermanitos No dejar Un día Sin hacer Esta Novena Porque Los que llegan A la final Reciben el premio Póngales cuidado Al deportista Póngales cuidado A todos Los futbolistas Ellos Luchan Por llegar A la final Luchemos Para llegar A la final De estas oraciones Para recibir El gran premio Que es la promesa Que el Señor tiene Para ti Y para mí Siempre y cuando Hagamos estas oraciones Con mucha fe Y perseverancia Si tienen Hermanitos En tu corazón Deseos de Ver la gloria De Dios Pues Hay que colocar Ese sello Que estamos Haciendo Los sellos Para proteger Nuestros bienes Espirituales Y materiales Que están A través de esta Novena De sellamiento Para protegernos De todo mal Hermanitos Te invito Para que coloques Ahí en el comentario Una frasecita Señor Coloca en mi vida El sello De protección A través De El Espíritu Santo A través Del sello De la sangre De Cristo Y el sello De Los santos Ángeles Para que Quedemos Protegidos De cualquier Influencia Del mal Ahora hermanitos Invite a más Personas Que se unan A esta poderosa Novena Para que Sellen La vida Sus bienes Su pasado Su presente Su futuro Sus pertenencias Que Con la sangre De Cristo Con el sello Del Espíritu Santo Y con El sello De los Santos Ángeles Hermanitos Puedan Llevar Vidas Pero vidas En abundancia Así que Motiva Más Personas Que también Aprovechen Esta Hermosa Novena De los Sellos Para Liberarnos Y protegernos De todo Mal Y peligro También Tenemos En nuestro Canal Hermanitos Muchas Oraciones Que subimos Muchos videos Que te van a ayudar Para tu crecimiento Espiritual Para tu Prosperidad Integral Igualmente Mis hermanitos Te motivo Para que Coloques Un me gusta En la manita Izquierda Y si tienen Alguna petición Especial O familiares Que necesiten Que el ministerio De la casa De oración Oremos Pueden enviarnos Este número De whatsapp Al 322 273 1502 O al correo Electrónico Fucomin Arroba Gmail Punto Con Dan un me gusta En la manita Izquierda Recuerden Mis hermanitos Que Aquí En nuestro Canal Tenemos La palabra Que da vida Es decir A través De los santos Evangelios Es Unas Enseñanzas Diarias Para tu cambio Para tu Prosperidad Igualmente Al anochecer Antes de irse A dormir Están Buenas Noches Con Jesús Y muchas Oraciones De la noche Los dejo Con esta hermosa Canción Del padre Juan André Barrera Le habló Consuelo De la casa De oración Marimaculada Desde Bogotá Colombia Los quiero Mucho Reciban Un fuerte Abrazo De mi parte Y cuenten Siempre Con mis Oraciones Cúbreme Con tu presencia Lléname De ti Envuélveme Con tu presencia Amame Señor Cúbreme Con tu presencia Y lléname De ti O Abrazo Cúbreme Qué Música Con tu presencia Lléname De ti Vuelveme Con tu presencia Llámame Señor Cúbreme Con tu presencia Y lléname De ti Vuelveme Vuelveme Vuelveme